Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Armada en 60 segundos. Hoy estamos en Ferrol, en la escuela de hostelería de La Armada. Aquí reciben formación nuestros profesionales especialistas en cocina y repostería. Misión cumplida. Tras más de siete meses y medio dando la vuelta al mundo, la fragata Méndez Núñez ha regresado a España. Sus familiares y amigos le recibieron con mucho cariño. La fragata Blas de Lezo ha participado ocho semanas en el ejercicio PON-19 de la Marina Nacional Francesa. Esta integración ha servido para certificar el grupo de combate aeronaval del país calo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en dos semanas. ¡Suscríbete al canal!